Andale pues, el caballero por acá, nuestros amigos, los ares de Culiacán, compadre, 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 vámonos, que ya nos vienen, compadre. Acomando, trabajando, con suerte tendré dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. No quiero andarme escondiendo, de enemigo ni el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No cuento con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada temo, con mujeres me entretendo. Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero, y que además soy sincero, te muestro ser caballero. Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero, buscan luego a su amistad, y eres hoy tan traicionero. Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel, otros tienen menos suerte, y se van al agujero. ¡Qué bárbaro, compadre, compadre! ¡Qué chula, eh, May Pinto!